Hoy vamos a parquear y le voy a decir a Jason porque Jason tiene que estar ahí porque ahí va a estar su nivel orden, orden y tengo un rato que no lo veo, pero voy a ver si lo encuentro vamos a activarlo, vamos a activarlo, vamos a activarlo él siempre está activado, lo que pasa es que yo tengo un rato que no sé por qué está desaparecido está raro eso, como que este amigo, porque yo no sé, está castigado y Jason es un manquera parrandero, ahora dice que él está desapareciendo dos parking ya hasta el fin de semana hoy domingo no puede perderse eso y ahora que la IA lo está buscando, el man se perdió chuso, ahora que está soltera chuso más rápido por aquí por aquí anda, a ver si yo lo veo por aquí fue que lo vi ese no es Jason Veo ese mismo es ese mismo es Jason ese es Jason A y ese mismo es ese mismo es hey Jason Veo hey dímelo hermano casualmente tengo rato que no te veo en el parking bro no hombre mi hermano ya ese hombre murió ya está Zulipe hermano ¿qué? que pasa me dijeron que quería verte pero yo le dije que tú tenías rato que no venías pa' acá, pa' pa' ¿en qué tú te andas? buscándole Dios papa, te invito a buscarlo también no me llamen pa' los parking ahora estoy en modo avión estoy volando con Jesús con el recibí perdón oh recibí salvación recibí restauración y no me llames que no te voy a contestar y no me escribas que no te voy a responder ya no insistas con lo mismo yo contigo terminé soy nevacretur escrito y de número cambié aló ¿quién es? el viejo hombre otra vez estaba llamando ayer Jason pero me bloqueaste tú no descansa a ti te gusta molestar tú no entiendes que contigo yo no quiero na' Jason cálmate y detente que aunque no me quieras yo siempre estaré en tu mente no claro que el pasado no se me olvidó pero lo uso de testimonio de donde Dios me sacó así que no me diga na' que estoy parqueando con Jehová estoy parqueando con Jehová así que no me diga na' que estoy parqueando con Jehová estoy parqueando con Jehová no me llames ma' que yo no pienso regresar yo no pienso regresar así que no me llames ma' que yo no pienso regresar yo no pienso regresar me a fumar me a tomar me a robar me a matar ya no soy igual ya no soy igual tuve que nacer de nuevo estoy en modo espiritual estoy en modo espiritual estoy en modo de espera y que digan lo que quieras que ahora soy aburrido jaja si tu me vieras y con mi padre parquearas y su fuego tu sintieras seguro que tu te cambias y tumbarias tu barrera esta es la nueva era la vieja esta en la parte trasera era con Dios vamos pasando fronteras era haciendo su voluntad soy lo que el quiere y no lo que el mundo quiere así que no me diga na' que estoy parqueando con Jehová estoy parqueando con Jehová así que no me diga na' que estoy parqueando con Jehová estoy parqueando con Jehová no me llame ma' que yo no pienso regresar yo no pienso regresar yo no pienso regresar así que no me llame ma' que yo no pienso regresar No me llames más No me llames más Ya me quité Que hay sombra en la casa Así es que se hace con clase Edita produza Estoy parqueando con yo No me llames más